Rusia no se va a quedar de brazos cruzados y ya prepara una nueva maniobra en respuesta al posible ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN. El Kremlin ha anunciado que abrirá más de 10 bases militares en el oeste del país ante el aumento de la tensión. Así es como han calificado la situación que les ha generado la decisión de estos dos países escandinavos de entrar en la Alianza Atlántica. Las palabras las ha pronunciado este viernes el ministro de defensa ruso Sergei Shoigu, quien ha señalado que estas nuevas instalaciones militares estarán listas antes de que acabe el año. Además, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax, el ejército ruso recibirá más de 2.000 armas de última generación. Moscú considera una amenaza para su seguridad la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN y es por ello que ha decidido reforzar su frontera. El ministro de defensa ruso argumenta que además en los últimos años la presencia de aviones militares estadounidenses cerca de la frontera rusa ha aumentado, así como las visitas al Mar Báltico por parte de barcos de la Armada Norteamericana.